Hola, bienvenidos a AudioWu-Fi Hi-Fi. Mi nombre es Tony y hoy me gustaría tratar el tema del MQA, qué es y cómo funciona. Para ello os enseñaré con casos prácticos cómo disfrutar de este formato. Pero antes de nada voy a explicaros de manera sencilla y para que todo el mundo lo pueda entender, pues en qué consiste. Pues digamos que es una técnica de codificación de audio que logra archivos más pequeños de lo que sería lo normal en los archivos Hi-Res. ¿Y en qué consiste? Pues es un método de plegado capaz de conservar el 100% de la grabación original. Esto es la teoría y para ello es verdad que necesitáis un descodificador MQA y para eso están los tags. Pero ahora hablaremos de ello. Digamos que los creadores del MQA lo que buscaban era una forma de llevar la grabación maestra del artista en el estudio al oyente sin necesidad de utilizar ficheros de gran tamaño. Y ahora, por ejemplo, para que lo entendáis bien, por ejemplo, un FLAC normal de 16 bits, más o menos, poniendo que una canción dure de 3-4 minutos, de 3 y medio-4 minutos, pues unas 25 o 30 megas. Eso es lo que sería un FLAC de 16. Un FLAC de 24 bits, más o menos, sería unas 50 megas. Y un FLAC de 24 bits y ya pongámosle 96 o 192, pues unas 100 megas la canción, ¿vale? Es que estamos hablando de un tamaño considerable, ¿vale? Entonces, ¿qué hace el MQA? El MQA, por ejemplo, pues es un 24 bits que puede ser, si lo despliegas, puede ser de 96 o puede ser de 192, que es lo máximo. Y eso te ocuparía 50 megas. Digamos que es la mitad de tamaño, ¿vale? Que un FLAC normal, sin esta técnica, ¿vale? Entonces, claro, ahí digamos que te ahorras el 50% del espacio, ¿no? De 100 megas pasarías a 50. Y todo esto se supone que esta técnica es tan valiosa porque se supone que la calidad del audio está intacta, ¿vale? Porque es una especie de compresión, pero sin serlo. Es decir, te lo comprime, pero no te quita nada absolutamente. Simplemente que con el descodificador lo abres y entonces sale el audio original de estudio. Claro, y vosotros diréis, ¿y esto se nota o no se nota? A ver, yo sinceramente no lo noto, ¿vale? Yo me pongo un FLAC en QOBUS, por ejemplo, de 24 bits, ya sea de 48, de 98, de 122 y después me pongo un MQA y no noto absolutamente nada. O sea, hay gente que sí que lo nota, o sea, sí que hay gente entendida, ¿no?, del audio y tal, que sí que nota. Uno es un poco no sé qué, el otro es un poco no sé cuántos, ¿vale? O sea, que eso ya depende de cada uno. Claro, también es verdad que estamos hablando de unas calidades que son casi perfectas, por no decir perfectas, ¿vale? Entonces el MQA lo que te da es eso, es la posibilidad de escuchar, pues eso, o de almacenar, mejor dicho, una canción que en teoría te iba a ocupar 100 megas en tu disco duro, pues te ocupa 50. Pero nada más. También decir que, por ejemplo, los archivos FLACs en MQA tú los puedes escuchar sin el DAC, ¿vale? Tú los escuchas y entonces normalmente los MQA están a 24 bits con, creo que son 48, ¿vale? 24 bits barra 48. Entonces tú, si no tienes descodificador MQA, pues da lo mismo, tú los escuchas y estás escuchando un high res a 24 bits. Entonces, ahora con el decodificador, pues entonces ya te vas a los 96 o 192, ¿vale? Pues nada, pues vamos a hacer las siguientes pruebas. Primero lo haremos, como veis aquí delante, con el PC y después pasaremos a hacerlo con el iPhone y después con una tableta Android, ¿vale? Para que así tengáis las tres formas que normalmente el usuario de casa utilizaría, ¿vale? Pues vamos con las pruebas. Vamos a realizar la prueba del PC. Para ello ya tengo conectado yo mi DAC al USB del ordenador, ¿vale? Este es el famoso DAC R3 Pro de la marca ID, que es el que yo utilizo, pero bueno, vosotros podéis utilizar el que queráis o el que tengáis, ¿vale? Decir que este formato, este MQA solo está en TIDAL por ahora, ¿vale? Entonces no lo vais a poder encontrar ni en el Apple Music, ni en el QWood, ni en nada, ¿vale? Esto es solo para los que utilizan la plataforma TIDAL, ¿vale? Y para ello lo primero que tenemos que hacer es lo conectamos, ¿vale? Y nos aparece en pantalla, ¿veis? 0 bits por ahora, ¿vale? Pues ahora lo que tenemos que hacer es aquí abajo en el altavozito, le damos y elegimos nuestro DAC. Yo elijo el IBI R3, ¿vale? Y entonces ahora, pues le damos a una canción que esté en MQA. Yo he elegido la Casey Musgrace, como siempre, para hacer la prueba y le damos a Play. Y entonces aquí, mirad. Mirad qué pasada. ¿Habéis visto? MQA 24 bits barra 96, ¿vale? Esto es lo que os he explicado antes. Pues con el descodificador, pues podéis llegar, digamos, desplegar el archivo totalmente. Entonces este archivo originalmente es 24 bits 96. Pero si no tuviéramos el MQA, si no tuviéramos descodificador, pues sería un 24 bits 48, por ejemplo. ¿Vale? Pero fijaros, ¿veis? Y entonces así, pues podéis disfrutar del audio MQA. ¿Vale? La verdad es que la prueba del PC funciona muy bien, ¿vale? Es muy sencillita. Pero ahora lo que vamos a hacer es la prueba con el iPhone para que lo veáis. Para la prueba con el iPhone lo que necesitamos es el adaptador, ¿vale? De Apple. Y una vez que tengáis el adaptador, pues ya es el USB al DAC que tengáis. En este caso, pues cogemos el iPhone y lo conectamos, ¿vale? Y ponemos, mira, ¿ves? Nos ha detectado, ¿vale? El DAC. Y ahora ponemos la canción, la misma de Kaseemus Graves. ¿Veis? Y entonces nos da 24.96 MQA. ¿Vale? Entonces es tan sencillo como eso. En este caso, a ver, fijaros todo el proceso, ¿no? Que tenemos, ¿no? De cables y demás, ¿no? Es un poco laborioso esto de tener todos los cables aquí. Pero bueno, esto es el MQA, ¿no? Y entonces, para poder disfrutarlo, pues vais a necesitar un DAC. Este es un DAC portátil, ¿vale? Es pequeñito, pero también están los dongles, que se llaman, ¿vale? Que es como una especie así de adaptador, que lo engancháis ahí y ya está. Eso ya depende de cada uno de vosotros. Vale, y ahora vamos a hacer la prueba con la tableta de Android. Al hacer la prueba con la tableta de Android, nos damos cuenta que nos da una calidad de 24 bits barra 48. Pero no vemos nada del MQA. Esto lo más normal es que se deba a la propia restricción que tiene el sistema de Android, que todo lo remuestre a esta calidad. ¿Vale? Entonces, la única posibilidad para disfrutar del MQA es que os bajéis una aplicación que se llama Audio USB Pro, que lo que hace es que evita todas estas restricciones que tiene el sistema de Android. Y entonces ya podéis disfrutar del MQA. Pero ya os digo que esperemos que en las próximas ediciones el Android nos quite esta absurda restricción, porque lo que queremos los audiófilos es poder disfrutar del audio 100%, no un remuestreo hacia abajo de lo que es el audio en alta resolución. ¿Vale? Pues nada, he hecho las tres pruebas. Espero que os haya gustado. Y si es así, suscribiros. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!